Muy contento porque una vez más se lleva a cabo esta carrera atlética de 5 kilómetros en Playa Rosarito que organiza en su mayoría el club Jaguares, ahí con nuestro amigo Panchito y por segunda ocasión estamos apoyando nosotros con la premiación una bolsa de 25 mil pesos en premios, además de otros patrocinios que ellos consiguieron y bueno como pueden ver todo un éxito, casi mil corredores y muy contentos de apoyar el deporte en Playa Rosarito sobre todo en el tema de atletismo que hay mucha participación de todas las edades si ustedes ven desde niños hasta adultos mayores en este evento que se hizo por ya varios años que se está haciendo en este municipio. Son corredores locales los que han estado ganando estas carreras y como bien dices se ha estado apoyando, bueno desde que tu servidor entra en este periodo legislativo hemos estado apoyando, perdón este año, en este segundo ejercicio legislativo hemos estado apoyando al deporte y sobre todo al atletismo recordando que tu servidor también fue atleta en sus tiempos mozos y bueno pues que mejor que los nuevos talentos también que estén incursionando pero además que la ciudadanía vea como una oportunidad de hacer ejercicio es sano, es saludable, que todas las edades, hombres y mujeres y niños también y como te lo decía adultos mayores están practicando este bonito deporte que es el atletismo de fondo, son 5 mil metros, acaba de pasar una de medio maratón y bueno esperemos que sean más los eventos que desarrollen en el tema de atletismo aquí en Playa Rosarito. La mayoría del apoyo fue a través del gobierno, del gobierno municipal, del gobierno del estado por parte de Felipe Mayoral, diputado, que él siempre me está apoyando 100% del tiempo con él nunca he batallado por el lado de que me apoye, el INDERDA a través del profe Hugo también un muy buen apoyo con él, año con año siempre me está apoyando. Bueno pues la carrera de Jaguares es una carrera que se hace tradicionalmente cada año es un club de aquí de Rosarito que es muy entusiasta con un número bastante grande al igual que otros clubes aquí regionales y que hoy le tocó a este club desarrollar su carrera de 5 kilómetros convocando a todo el estado y parte de Estados Unidos. Bueno sí, ya están haciendo buenos tiempos, traemos muy buenos corredores ahí tenemos al Panchito Junior de Club Jaguares, tenemos a los Candelarios, tenemos a un Eric también de Club Potros que son buenos corredores y que nos representan también a Rosarito cuando ellos van a correr, como en la pasada en Tijuana en la Milla, como en los medios maratones, como ahora en el Maratón Gobernador, próximo diciembre pues van a estar ahí estos muchachos y van a estar representando dignamente a Rosarito. Darle todo el apoyo que ocupa el diputado mayoral, que gracias a él mi carrera es el que me ayuda a yo seguir haciéndola cada año porque si batallo con los demás apoyos, si batallo con él nunca batallo nada y ojalá que él siga apoyando el deporte donde está ahorita y si sigue a otro cargo que siempre siga apoyando el deporte al 100. Bueno, seguir invitando a todos los rosaritenses a que sigan participando en todos los eventos deportivos como es el caso del atletismo, apoyar al Club Jaguares que encabeza nuestro amigo Pancho es una organización de rosaritenses que han estado fomentando y apoyando el deporte, el atletismo en específico y su servidor como diputado Felipe Mayoral desde el Congreso del Estado vamos a estar apoyando pero también desde la trinchera que nos toca estar, vamos a estar siempre apoyando al deporte y sobre todo el atletismo aquí en Playas de Rosarito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!